Una palomita que te habías unido en un pertene a la mejor Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Y hoy esta paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ella y el amor los mares Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Igual que a mí te traicionaron, pero así es la vida Y ya estamos en el mundo y ahora que hay que soportar Cerca de la puente se encuentra el naranjo cubierto de azares Y la palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esta paloma quisiera tener yo también una sala Olvidar y mis penas volaba como ella los mares cruzaba Ay palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo, a mí me hirió mi querer Yo también siempre Arnold, yo tengo amor Yo también siempre Yo también siempre Encontro a mí me hirió tu paloma, yo Ay palomita, yo no me hirió mi corazón